Idealización en la vida personal y colectiva es uno de los pocos textos que no son transcripciones de discursos que dio Zuleta o notas de él o sus estudiantes. Fue escrito por el mismo Stanislav con ocasión de una conferencia en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Podemos decir que este trabajo pertenece al penúltimo periodo intelectual de Zuleta, un poco antes había roto con el ideal socialista de Marx y se había plegado críticamente sobre este, usando el marco psicoanalítico de Freud que ya lo había marcado desde su juventud temprana, como dice su hijo José Zuleta. Señalamos que este periodo es el penúltimo porque hacia el final de su vida Zuleta sufriría también una ruptura parcial con Freud, especialmente con su sistema demostrativo e iniciaría otro esfuerzo en esta dirección. El texto es complejo en su lectura por varias razones, entre ellas porque Zuleta despliega un nivel de detalle que implica no perder hilo conductor y al mismo tiempo revisar constantemente cómo este hilo conductor se ve afectado por los detalles que esboza Zuleta. Por otro lado, hay cierta imprecisión en los términos que dificulta la lectura. Así, por ejemplo, Zuleta habla de idealización, bien sea la inevitable conducta humana de idealizar como en la absoluta idealización. Así, el mismo término refiere tanto al extremo nocivo como a un proceder inevitable. Luego introduce la distinción entre idealización y sublimación, pero las páginas anteriores dan a entender que la sublimación no es más que una forma creativa de idealización. Y como si esto fuera poco, es claro que en este texto Zuleta hace un alto para recoger y organizar reflexiones que en ningún modo están terminadas. Esto se puede ver al comparar este texto con otras dos obras cercanas en el tiempo. El elogio de la dificultad, que es anterior, y felicidad de tribulación del pensamiento, que es posterior. El elogio es sin duda más fácil de leer, pero también presenta menos elementos. Se reconoce entonces que en la idealización Zuleta ha introducido más elementos en su reflexión, lo que problematiza sus conclusiones y le exige un arduo trabajo de revisión y reflexión. En tribulación y felicidad del pensamiento, es más claro el funcionamiento de la idealización y sus relaciones con el pensamiento, que en últimas es lo que le interesa a Zuleta, especialmente desde idealización en la vida personal y colectiva. Con esta obra, Zuleta quiere dejar asentada una tesis fundamental. La idealización en sí no es negativa ni positiva, simplemente es constitutiva del ser humano, pero sus efectos nocivos o benéficos dependen de la relación que establecemos entre la idealización y el pensamiento. Para ello, Zuleta pretende esbozar una tipología de la idealización que nos permite identificar con cierto grado de certeza la forma en la cual la idealización está obrando en nosotros como sociedad e individuos. El texto está dividido en primero una introducción, segundo un capítulo titulado Idealización como Bloqueo del Pensamiento y de la Acción. En tercer lugar hay otro llamado Idealización e Imagen. Siguen dos secciones más tituladas Encanto y Terror de la Imagen y Demanda y Oferta de Idealización respectivamente, y finaliza con una sección titulada Encanto y Terror de la Palabra. En este video vamos a hacer una explicación detallada del escrito, siguiendo la misma división presentada por Zuleta, es decir, las secciones que acabamos de describir, y es posible hacer un análisis minucioso y detallado del texto porque la verdad no es muy largo, no es un ensayo extenso y mucho menos un libro propiamente. Si fuera este el caso, sería otro el formato. Pero dado que el texto es relativamente corto, podemos darnos el lujo de entrar a nivel de detalle en todo el texto que trabaja Zuleta. El texto abre inmediatamente con una referencia al psicoanálisis. Así, Zuleta afirma que no hay una relación prístina con un objeto, sino que la relación con el objeto en tanto objeto está siempre determinada por los sentimientos que pesan sobre ese objeto, sentimientos que no son propios del objeto, sino que nosotros imponemos sobre ellos. Así Zuleta ya establece una relación indisoluble entre la relación objetal y la idealización. Y si bien no dedica ningún párrafo a explicar sus diferencias y relaciones, la asociación es clara. Pasa entonces a dejar claro que la idealización en sí misma no es un problema, que de hecho es necesaria y forma parte del trabajo de la poesía y el pensamiento. Pero para explorar qué es el trabajo del pensamiento en Zuleta, tendremos que esperar hasta trabajar el texto tribulación y felicidad del pensamiento. Concluye Zuleta señalando que, a pesar de las múltiples dificultades que la idealización pueda generarnos, pretender despojarnos de ella es una ilusión imposible. Por ende, de lo que se trata es de establecer una tipología de la idealización capaz de determinar sus grados, relaciones y mecanismos. En esta introducción, Zuleta agrega un corolario en el cual pretende señalar que la actitud positivista que pretende superar los problemas de la idealización acercándose al objeto como nada más que lo que el objeto ya es, resulta al final una idealización. Idealización que evita caer sobre el objeto para caer sobre el sujeto. Un sujeto que es omnisciente y, en consecuencia, es capaz de acercarse al conocimiento sin equívocos. El ideal del conocimiento puro e incuestionable es, en realidad, la idealización de la gente conocente cognoscente. En principio, pareciera que idealizar un fin es como soltar gasolina a la lucha. La enciende y anima de tal forma que nada puede contrarrestar la lucha por alcanzar ese fin. Pero, en realidad, la idealización del fin es la degradación de la lucha, porque la lucha es el espacio de los objetos parcialmente alcanzados y de los estados conflictivos que no están dados ni absolutizados. Por otro lado, el fin es visto como un estado de victoria definitiva. Ya no hay conflicto ni amenaza y los objetivos se han alcanzado con perfección eterna. Al idealizar el fin, la lucha se va degradando hasta perder su valor. Es por eso que resulta necesario idealizar la lucha de la misma forma en que se idealizó el fin, pues de lo contrario, la lucha no puede mantenerse. Sin embargo, ¿cómo pueden idealizarse los medios de la misma forma en que se idealizó el fin, cuando los medios son el terreno de lo parcial y el fin el terreno de lo absoluto? No queda más opción que introducir esa visión absolutista del fin a los medios y convertir la lucha en una cuestión de absolutos, de categorías dogmáticas que definen la realidad de forma esencial. Esto se logra mediante la creación de un tándem supuestamente antagónico, el grupo fantasmal moderno versus el mundo exterior amenazante. Ahora ya hemos dejado de lado lo relativo y parcial. El grupo fantasmal materno es manifestación de la esencia del bien, su propio estilo de vida es la perfección, y tras sus fronteras se extiende una maldad esencial que sólo puede y debe ser erradicada. Ahora los que no están en la comunidad no son otras personas, dejan de ser cercanos para hacer simplemente amenazas cuya única salvación es unirse a la comunidad o perecer. Y el interés de Zuleta por este funcionamiento de la idealización que introduce la falsedad del fin en los medios se fundamenta en el reconocimiento de que bloquea el pensamiento y distorsiona la acción. Este bloqueo del pensamiento se debe a que la dicotomía absoluta entre el grupo fantasmal y el mundo exterior es una mentira. En realidad no existe esa distancia diametral porque el grupo fantasmal ha introducido dentro de sí la característica más determinante del mundo externo. Esta característica es la dominación como principio de toda acción, una jerarquía rígida y vertical, y su capacidad para replicar estas estructuras de funcionamiento sin oposición. Llega a ser tal la perfección que estas dinámicas de dominación alcanzan en el grupo que ese mundo externo toma como ideal de funcionamiento la perfecta dominación que ejerce el grupo fantasmal. Desearía el mundo externo que sus miembros fueran capaces de sacrificar su vida y su bienestar con tanta convicción por los objetivos de la sociedad como lo hacen los súbditos de la comunidad fantasmal. Esto permite entender por qué, cuando un supuesto grupo salvador de carácter dogmático alcanza la victoria, instituye un reino de terror aún peor que aquel que deseaba eliminar. Finalmente, en este capítulo, Zuleta ha mencionado de pasada que existe una alternativa a esta idealización. Es un ejercicio dialéctico para el cual la erradicación de un sistema de poder dominante no pasa por una lucha ascendente que culmina en una victoria terminante y con la cual se abre un nuevo mundo de paz y armonía. Más bien, se reconoce que lo opuesto al poder dominante no es un estado armonioso, sino la lucha constante. De ahí que la oposición a este orden imperante se dé viviendo un estilo de vida que denuncie sus barbaries y al mismo tiempo se mantenga abierto al propio terror que puede engendrar.